¡Hola! ¡Hola! ¿Alguien que conozcas? No. Creí que sí, pero no. ¿Cuándo voy a conocer a ese compañero tuyo, Drake? Bueno, mi ex-compañero. No, yo estoy volando solo hace tiempo. Drake se ha ido. ¿Él se murió? Oh, no. Se ha retirado. Lo último que oí es que se casó y sentó cabeza. Bueno, es como estar muerto, ¿no? ¡Víctor Sullivan! ¡Qué gusto! ¿Rave? ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Diez años? ¿Doce? ¡Quince! ¡Increíble! Tantos años pasaron y aún nos disputamos baratijas de gente muerta. ¿Ah, sí? ¿Tú manejas el negocio de tus padres? Es mi negocio ahora. Pero sí, a eso me dedico. Vaya trabajo que tienes. Supongo que podrías comprar todo lo que se subasta hoy. Seguro. ¿Pero qué sentido tendría? Hoy día solo me interesa lo bueno, lo valioso. ¿Alguna sugerencia sobre qué ofertar? Sí, como si pudiera ganarle. Pero entre tú y yo noté que han modificado el orden. Creo que alguien va a intentar manipular la subasta. Conoces a esta gente. No se ha vuelto rica jugando limpio. Por eso se necesita que alguien te cuide la espalda en un lugar como este. Ah. Bueno, lamento darte esta noticia. Estás trabajando para un americano. ¿Cómo? Somos socios en esto. Ah, sí. Pues... Qué combinación poderosa. En unos instantes subastaremos nuestro próximo artículo. Un crucifijo de madera taraseada de la familia Troth. Bueno. Dicen que tres son multitud. Espero que se diviertan. Aguardo, Sally. ¿Cómo supiste de esto? ¿Esto? ¿Y qué sería esto, Rafe? Nadine, creo que tu socio me vio demasiados... No te hagas el tonto, viejo. No sé cómo lograste entrar aquí. Pero si piensas ofertar por la cruz de Adrie, te diré exactamente cómo vas a salir. En una maldita bolsa. Bueno. Ya me entendiste. Un placer haberlos visto. Nate. Nate. Maldición, ¿dónde te has metido? Bien. Sala de energía. Puedo hacerlo. Ok. Continuamos. Tal parece que nuestro querido ex amigo, Rafe, está por la cruz de Adrie. Ok, ok. Tengo que bajar. Yo dije, ¿para dónde jalo? Hay que bajar. Ok. Tranquilo, Nathan. Todo con cuidado. Y lo cual es malo. Porque, al parecer, Rafe también está tras la cruz de Adrie. Por lo que también está tras el tesoro. Bueno, eso ya lo sabíamos, ¿no? Nate dijo que, pues, Rafe seguía investigando sobre la cruz de Adrie y excavando en su casa. Y, pues, al parecer, es verdad. No se ha dado por vencido. Porque aquí lo tenemos. Vamos. Y parece que vamos a tener que pelear, entre comillas. No sé si vamos a pelear en cierta manera. Pelear, pelear. Y, pero digo que vamos a tener que pelear. Porque, pues, él también quiere la cruz. Nosotros también la queremos. ¿Por dónde subo? Creo que es por... Acá, no. Es por acá. Se ve más seguro. Vamos por acá, Nathan. Con mucho, mucho cuidado. Subimos por este tubito. Perfecto. No vaya vistas. Me dan ganas de tomar una foto. Pero no lo voy a hacer. Porque si no, se corta la grabación. Vamos para acá. Para acá. Perfecto. Excelente. Para acá. Por aquí no puedo entrar. No, no puedo. Necesito otra ventana. Ah, ahí arriba. Perfecto. Por los ductos de ventilación nos podemos meter. Y ahora aquí vamos con mucho, mucho cuidado. Con cuidadito, con cuidadito. Ahí hay un guardia. Hay que tener cuidado. Porque ya sabemos que tienen AK-47. O bueno, yo creo que son esas armas. Y no son muy buenas. ¿Verdad, Chentito? Sí, Chentito sabe de esto. Ok, ¿para dónde es? Me perdí. Es para acá, creo. Vamos para acá. Está sonando un teléfono. ¿Por dónde se sale de aquí? No me fijé. Todo por estar viendo a Chentito. Que es mi gato. Que se me quedó viendo bien raro. Mientras estaba hablando. Estaba con cara de... ¿Pero qué demonios hace este sujeto hablando? Ok, parece que es por aquí. Vamos. Perfecto. Vamos, Nathan. Tenemos que apagar la luz. Porque ya van a empezar a subastar la pieza. Y tenemos que apurarnos para que así podamos robarla cuando no haya luz. Perfecto. Ya estoy adentro. Ahora, aquí a dónde. Eh... Sala de luz. Creo que es por aquí adentro. Vamos a buscar una forma de entrar. Bien. Muy bien. Es por aquí. Es por aquí. Pero me imagino que va a estar cerrado. Era obvio. O sea... No iban a dejar esto abierto. Era obvio. ¿Están ahí? Al de cien, chico. ¿Dónde estabas? Al fin lo logré. Tuve algunos problemas, pero... Si ibas a cortar la energía, este sería un buen momento. Voy a necesitar un minuto más para llegar al panel. No tenemos un minuto. Rafe está por salir de aquí con tu cruz. Espera, ¿qué? Rafe? Rafe está aquí. Sí, Rafe está aquí. Y por ahora tiene la oferta más alta. Bueno, ofrece más. ¿Con qué? No tengo tanto dinero. Estamos robando. ¿Lo olvidas? ¿Y si nota que es mentira? No lo hará. Tenemos 90 mil. ¿Escucho alguna otra oferta? Chicos, si no conseguimos la cruz, soy hombre muerto. Sí. Y si gano la subasta, moriremos todos. Sally, necesito un poco más de tiempo. Confía en mí. ¿A la una? ¿A las dos? Al diablo. Ven. Tenemos 100 mil euros en el salón. Gracias. ¿Tenemos alguna otra oferta? Tenemos ahora 110 mil euros en el salón. En el baile hay que bailar. Eso nos lleva... Descuida. Pronto estarás fuera. Más te vale. Vamos a apurarnos porque nuestro amigo Zully como que está en problemas. A ver, vamos a ver. Tenemos que romper el candado. No, aquí no hay nada. Rápido, Ney. Rápido. Zully no tiene todo tu tiempo. Esto se puede poner feo. Vamos ahí. No hay nada. Vamos a ver. 150 mil euros. Vamos, vamos. Sigue subiendo la subasta. Tenemos que apurarnos porque si no... Tenemos que apurarnos porque si... ¿Eh? Tenemos que apurarnos porque si no... Ahí está. Ya encontramos algo. Rápido, Ney. Rápido. Tenemos que apagar la luz, pero ya. Ya, ya, ya. Vamos, rompe. Rápido. 180 mil. O sea, Zully no tiene tanto dinero para pagar, ¿saben? Tenemos que apurarnos. Ahí está. Roto. Abrimos. 190 mil euros. Ok, aquí está la luz. Rápido, Ney-san. Ok, creo que vamos con buen tiempo. No se me hace que lo hayamos hecho muy bien. Una. Dos. Un segundo. Un segundo. Rápido. La oferta del caballero, 200 mil euros. 500 mil. Terminemos de una vez. Ah, gracias. Tenemos 500 mil euros en el salón. ¿El caballero volverá a ofertar? Me hiciste preocupar un poco, Víctor. Iba a tener que matarte. Muy bien. Arruinemos la noche de este idiota. ¿Alguien más? ¿Se va a la una? ¿A las dos? Entonces se vende por 500 mil euros. Damas y caballeros, permanezcan tranquilos. La energía se restablecerá en breve. ¡No está! A un lado, muévanse. Deténganlo. Deténgan a ese hombre. ¡Fermo! ¡Ya se lo están dejando escapar! ¡Hablan! ¡Sparish! Bien. Sam, dime que tienes la cruz. Estoy con San Limas. ¿Quieres saludarlo? Y bueno, capítulo 7. Lo iniciamos. Muy bien. Ya se fue la luz. Ya nos robamos la cruz. Todo feliz, todo contento. Ahora vámonos por acá arriba. Vamos a ver. Tenemos que ir por el auto rápido. Bueno, tenemos que salir de aquí y llegar al auto para que nuestro amigo Sullivan nos saque de aquí. Y tenemos que salir de aquí rápido. ¡Oh! ¡Guardia, guardia, guardia! ¡Nathan, el medidor! ¡Sí, ya sé! ¡Ya sé! Pero si Neiza no se mueve. Es que es tonto. Es que es tonto. Ya sé que es... Va a investigar. Mantente fuera de la vista del enemigo para permanecer. Usa L hacia la izquierda y X. Ok. Ahí está, ahí está. Vamos. Vamos. Hay que desaparecer de la vista de los objetivos. Vamos a intentar hacerlo con sigilo para que no nos vean. Hay que usar el sigilo. ¡Uf! Ok, ok. Rápido. ¡Wow, wow, wow! Derribar. Vamos. Vente para abajo. Para abajo vas. Nadie vio nada. Todos calladitos. Y ahora vamos con mucho cuidado por acá. Vamos. Perfecto. Cuidadito. Todo correcto. Ahí hay un enemigo. Me va a ver, me va a ver. No, no me ve. ¡No! Me vio. No me vio. No me disparan. ¡Estoy perdido! ¡Estoy perdido! ¡Estoy perdido! Corre y trepas para volver al sigilo. No, 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 Ney. Vamos, Ney. Necesitamos escondernos. ¡Escóndete! ¡Escóndete! Eso es lo que nos pasa cuando no traemos armas, ¿sabes? Hay que perderlos. Hay que perderlos. Muy bien. Hay que perderlos. Ok. ¿Y ahora para dónde jalo? Ahora para dónde jalo. Eh... Para allá, para allá, para allá. Perfecto, perfecto. Bajamos un poquito. Y vamos a ver. Llego, llego. Híjole, no. Es que ahí están. Ahí están, maldita sea. Vamos a bajar. No, no puedo bajar. Si bajo, me mato. No me mato, no me mato. Por favor, no me mato. No, sí me va a matar. Tengo que subir por aquí y creo que tengo que saltar. Vamos a intentar eso, a ver si puedo. Uh... No. Wow, este está muy, pero muy difícil. Vamos. Salta y métete ahí. Rápido, rápido. Perfecto, ahí está. Ahí está, ahí está. Lo logramos. Lo logramos. Perfecto. Y ahora salimos. ¿Por dónde? ¿Por dónde podemos salir? Por aquí, por aquí. Vamos. Que no me vean, que no me vean. Nos escondemos. Perfecto. Y ahora por acá, por acá. No sé para dónde me tengo que dirigir exactamente, pero creo que voy bien. Creo que vamos por buen camino por acá. Utiliza el césped para permanecer oculto. Ok, ok, ok. Vamos a escondernos. Aquí no me ven, aquí no me ven. Lo cual es bueno. Vamos, ven. Nadie te ve, nadie te ve, nadie. No pasó nada aquí. Vamos con sigilo. Ok, ok, ok. Ven acá, ven acá. No pasa nada. No pasa nada, compañero. Voy bien, voy bien, pero no sé para dónde tengo que dirigirme. Por acá arriba. Ok. Busquemos el elevado. Ok, ok. Tengo que ir hacia lo más alto entonces. Vamos con cuidado. Este mapa estaba en el modo multijugador de Uncharta. Ok, vamos por aquí con cuidado. Perfecto. Todo correcto. Excelente. Ahora para acá. Saltito. Para acá. Muy bien. Y ahora... Espera, ahí me aparecía R3. Wow. Per todo. Entonces tenemos que subir por acá. Ok. Por aquí, por aquí. Creo que nos vamos a tener que meter. Exacto. Y bueno. Dijo Nadine me identificó. No, dijo Nadine. Nadine es la negrita. Muy bien. Creo que ahora nos tenemos que ir de aquí. Así es que vámonos mejor. Y aquí hay cinemática. Tú no deberías venir por aquí. Pues, tú tampoco. Pero, ¿sabes qué? Si no le cuentas a nadie, yo tampoco. Tienes algo que quiero. Y ahora vas a dármelo. ¿Sí? Bueno, me halagas, pero me temo que estoy comprometido. Ahora sí me disculpas. No estoy de humor para juegos. Dame el crucifijo. Suerte. Que yo soy un caballero. Porque si no... Y bueno, ya estamos aquí. Ya saben que como solo me deja grabar 15 minutos, se corta. Pero... Ya lo uno todo. Así es que vamos a continuar. Lo puse pausa luego donde se quedó. Y vamos a ver. No te olvides. No quería esto. A ver qué tienes. Hora de pelear. No quería golpear a una negrita, pero tengo que hacerlo. Lo siento. No, 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 no. Wow, wow. Pero sabe pelear, eh. No le he dado ni un golpe. No, no le puedo dar ni un golpe. Wow, es muy buena, eh. Ok, ya. Ya me venció. Qué rápido. Sé más específica. No te pertenece. Negocia. Sé más específica. ¿Sabes cuántos artefactos reconecten estos años? Vas a tener que hacer más específica. ¿Por qué no me aclararan así? Oh, no me azota. ¿Qué me ocurre? No, me tiro. A ver, vamos. Ven acá, ven acá. Y toma, toma, toma. No, se protegió. No, 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 no. Se supone que con círculo me protejo y no me estoy protegiendo. Dice, abandona las instalaciones. No eres quiropráctica. Sigue, seguir siendo astuto. Hey, quería X. Aquí. Toma. O sea, no le puedo dar ni un golpe. No le he podido dar ni un golpe, ni uno. Bueno, aquí creo que nos vamos a tener que balancear. Nos balanceamos. Oye, estoy en un problema, sí. Es un caos total. Bueno, creo que ya puedo irme. Vámonos. Wow, no, no te caigas. Estoy intentando huir. Porque créanme que tengo una chica que me está siguiendo. Bueno, no sé si me está siguiendo, pero no quiero averiguarlo. Eh, ¿para dónde salto? Para acá, para acá. Vamos. Y listo, perfecto. Eh, ahora para acá me imagino. Para allá. Wow, 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 que se cae. Cuidado, cuidado, compañeros. No pasa nada. Y ahora, con mucho cuidado, saltamos. Perfecto. Sin que los guardias sospechen nada. Con mucho, mucho cuidado. Wow. Oh, oh. Oh, maldito gordito, no. Y no tengo armas. Ahí está Sam, ya llegó a salvarme. Oh, gracias Sam. Ahí está, oh. Casi se cae. Bien, ya tenemos un arma, lo cual es bueno. Así es que ya puedo disparar. Toma esto, toma esto. Necesito recargar, porque se me acaba la munición. Y ahora recargamos. ¿Quién puede recargar? Con triángulo. Ya me acordé, ya me acordé. Y ya no hay más. Ayúdame, hermano. Estoy en serios problemas. ¿Puedo bajar? Sí. Sí, sí puedo bajar. Pero necesito... Bueno, creo. Por aquí no sé para dónde. Para acá. Ok, perfecto. Y aquí nos balanceamos. Y pues de dónde llegamos. O sea, aquí no necesito balancearme tanto. Ok, vamos para acá. Bueno, no. Parece que tengo que bajar aquí. Y agarremos munición. Que necesito munición. Mucha munición. Wow, wow, wow. Diosa, ¿para dónde? ¿Para dónde? ¿Para acá? Vamos por acá. L2 y R3 para marcar a los enemigos. Ah, sí. Eso ya lo sabía. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Hay que tener moto, moto. Cuidado. Yo no marco a los enemigos. Yo lo hago todo a lo hardcore. Ven acá, compañero. No pasa nada. Dormidito y perfecto. Ahora, ¿para dónde puedo salir? Oh, primero el sigilo. Luego las preguntas. He ganado un tropi. Ok, no hay que movernos. Hay que tener mucho, mucho. Wow, wow, wow. No. No, no, no. No podía. No, es que no. No podía. El otro me iba a ver. Ven acá. Toma. Y ahora necesito esconderme porque estoy en serios problemas. A ver, compañero. Sal, que te disparo. Perfecto. Perfecto. No, no, no. Estoy tardando demasiado. Cuidado. Zul y San no me van a poder esperar tanto tiempo. Vamos por acá. Por acá. Trepa. Perfecto. Espectacular. Y ahora ven acá. Ven acá. Y ahora me llevo esta arma. Y vamos. Para. Acá. Perfecto. Y ahora tú. Toma. 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 No saben pelear estos guardias. Aunque tengan buenas armas, no saben pelear. Una micro. No quiero la micro. Y ahora vámonos por dónde. Por dónde. ¿Dónde están compañeros? Creo que están por ahí abajo. Tenemos que llegar al carro. Corre Nate. Corre. Run. No puedo bajar por aquí. Ok. Sí, casi llegamos. Pero estamos en problemas porque por aquí no podemos. ¿Dónde estás atrapado? ¿Dónde? 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 ¿Qué? 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 ¿Esto qué? Ok. Esto tengo que moverlo. Entonces tengo que subir ahí. Ok. Ok. No entiendo. Ah, ya creo que ya sé para dónde tengo que dirigirme. Creo que tengo. Uh, uh, uh. Ahí vienen los guardias. Sube rápido, Nathan. No, no seas tarado. No seas tarado. No pasa nada. No pasa nada, compañero. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. ¿Dónde está? ¿Dónde está el otro? Ahí está acá arriba. Ven acá. Ok. Ponte a cubierto. Ocultate para recuperar salud. Ya lo sé. Ya lo sé. Esto es normal en todos los. Uncharta. Ok. Ok, ok. La cuerda, la cuerda. Ok. Saltito por aquí. Y acabó, y acabó, y acabó. Y se cae. Claro, se cae. Y es que no. Wow. Hola, hermano. ¿Cómo estás? Vine a saludarte. Es que tenía mucho que no ven y no te saludaba. Quiero saber, quiero saber. Vamos, vamos. Que nos queda todavía unos minutitos. No, mejor. Bueno, sí. Vamos. Es que dije, mejor no grabo aquí. Mejor grabo más. Maldito el de la escopeta. Cómo lo odio. Wow, wow. Ahora sí se puso más difícil esto, eh. Era más fácil en los primeros capítulos. Cuando nada más teníamos que salir de una prisión. Y todo era más sencillo. A ver, ven acá. Ven acá, maldito. Es que después de que matamos a estos, llegan por otro lado otros. Por atrás. O sea, nos rodean prácticamente. Muere. No se murió. Porque es un alir. Toma, 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 toma. Muy bien. De hecho, creo que estoy bien. De hecho, creo que tenía que ponerme de este lado. Así es que vamos. Genial. Muy bien. Vamos por acá. Perfecto. Muérete tú también. Muérete, por el amor de Dios. Muérete. Sal, compañero. Sal. Gracias, hermano. Gracias. 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 Esto se va a poner más intenso cuando lo juegue en dificultad aplastante. Si de por sí estoy en modo normal, tengo que jugar de nuevo Telastofus. Porque es que el sistema de disparos ya cambió. Ya no es el mismo. Lo hicieron como el de Telastofus y el de Telastofus. Pues casi ya no lo he jugado. Ven acá, ven acá, ven acá. Ahí está. Te tengo. ¿Dónde estás? Tú también ven acá. Ven acá. Por acá, hermano. Por acá. Por el amor de Dios. Ven. No. Muere. Ahí está. Gracias, hermano. Eres una gran persona. Eres una gran persona. Me van a matar si no me muevo de nuevo y no quiero volver a morir. Uf, aquí sí tienes que estar mucho. Por atrás. Es en serio. Por atrás. Casi, casi llegamos. Pero estoy algo, estoy algo, no sé. Estoy algo mal, ¿sabes? No es como que mi hermano ayude mucho. Lo siento, hermano. Es la verdad. Tal vez eres bueno escalando, pero como que se te olvidó lo otro. Muere. Perfecto. Uf. Vaya por Dios, vaya por Dios. Muere, muere, muere. Están por todos lados, literal. Tengo que matar al que está por aquí escondiéndose. Ahí está, ahí está. Muy bien, muy bien. ¿Qué? ¿Cómo lanza ese y su granada? La lanzó bien raro. ¿No viste cómo la lanzó? La lanzó desde atrás. Fue muy extraño. Wow, wow, wow. Mira, mira, mira. Lanzan las granadas bien raro. ¿Quién les enseñó a lanzar granadas, compañeros? ¡Pero mátalo! Ay, ya no tengo arma. ¿Ves? Se acaban las balas bien rápido. Es como en Telastofus. Vaya por Dios. Vaya por Dios. No tengo balas más que una. Muere. Te llevaste mi última bala, compañero. Aquí hay munición. Aquí hay. Me llevo esto. Perfecto. Uf. Ahora sí que hay que salir. Ojalá le tiré su granada. Perfecto. No te preocupes, hermano. Uf. Ahora quién está disparando ahí arriba. Ahí está. Perfecto. Sí, ya sé que nos tenemos que ir. Vámonos. ¿Pero cuál es nuestro carro? Ese es nuestro carro. Muere, 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 muere. Vamos. Corre, corre, hermano. Corre. Corre, corre. Triángulo. Vámonos. Cinemática. Yo me callo. Yo me callo. nen nada. Solo es un incesor. Bien. Bien. Espero no ir al infierno por esto. Mierda. ¿Qué? Está vacía. ¿Qué? Ah, eres un idiota. Es tu hermano. Bien, calabré huesos cruzados. Buena señal. Es la insignia de Avery. ¿Qué es esto? Ah, jodí me comerís en paradiso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Es lo que Jesús le dijo a San Dimas en la cruz, pero... ¿Qué significan estos números? ¿Qué piensan? Algún tipo de código. O números de teléfono. Vamos. Son fechas. Mira. 1659. El año en que nació Avery. 1699. Déjame adivinar. ¿El año en que murió? Según la mayoría, sí, pero... Entonces tenemos... fecha de nacimiento, de muerte y... el paraíso. Es decir, que buscamos... la tumba de Avery. En la catedral de San Dimas. Un segundo. Rafe, ¿no ha estado explorando el lugar durante años? Sí, la catedral. ¿Ves estos símbolos? Sí. Estos se ven en antiguas tumbas escocesas. ¿Cierto? Ahora, mira esto. La disposición del lugar es realmente inusual. Aquí está la catedral. Pero el cementerio está justo aquí. Rafe ha estado explorando el área incorrecta. Exacto. Chicos, iremos a Escocia. Bien. Esperen. ¿Se dan cuenta de que Rafe sabe que irán? Sí, nos encargaremos cuando lleguemos. Ese psicópata estará encantado de que se aparezcan por allí. Además, tiene a Nedim y toda su armada para respaldarlo. Sí, pero él no tiene esto. El tesoro pirata más grande de la historia está a nuestro alcance. Pensé que nuestro objetivo era salvar a Sam. Así es. Pero vamos, ambas cosas, ¿sí? Necesitamos el tesoro para salvar a Sam. ¿Cómo es que Elena está de acuerdo? Diablos, chico. Mira, no es tan simple. Con todo lo que ustedes han pasado juntos. Ella no entendería esto. No le estás dando suficiente crédito. No me puedo arriesgar. Nathaniel tiene razón. Las cosas cambian. Rafe está involucrado y... ¿Puedo arreglarme solo? ¿En serio? Genial. Bien, gracias por sus comentarios a ambos. Discúlpenme. ¡Ey! ¡Ey, soy yo, sí! No la señales mal. ¿Algo que quieras decir, cariño? Mira, entiendo que no habrá sido fácil estar lejos tantos años. Y lamento lo que te ha sucedido. Pero no es su culpa. Nunca dije que lo fuera. Le llevó mucho tiempo lograr salir de este juego. Es un arma en su cabeza. Fue su decisión. Sí, está destinado a esto. ¿Realmente crees eso? ¿Por qué estás aquí, Víctor? Porque alguien tiene que cuidar de él. No, te veré dentro de unas semanas. Sí. Lo haré. Bien. También te amo. Adiós. Le dije que el trabajo llevará un poco más de lo esperado. Lo cual es verdad. ¿De acuerdo? Entonces, vamos. ¿Qué dicen? Sam aún necesitará de ayuda. Bien. Se dice que el clima de Escocia es particularmente agradable en esta época. Bien. Rave, realmente va en serio, ¿no? Están todos reunidos cerca de la catedral, lo cual es bueno. Porque vamos a tener el cementerio solo para nosotros. ¿Sally? Sí. Escucha, estamos listos aquí. Muy bien, chico. Bueno, feliz casería. Última chance para unirte. Sí, bien. A menos que haya escalera mecánica, creo que paso. Bien. Nos vemos. Hey, Nate. Sí. Solo... Solo tráeme algo brillante, ¿quieres? Ese es el plan. Bien. Bien. Vamos a saludar al Capitán Avery, ¿sí? Empezamos el capítulo 8, la tumba de Henry Avery. Pero hasta aquí vamos a dejar este video por el día de hoy. Mañana vamos a continuar, espero que les haya gustado. Ya saben que si fue así pueden dejar su like, suscribirse al canal si no lo están. Y compartir con sus amigos que les guste el mundo de los videojuegos. Sin más, yo soy Richard Play, este es mi canal. Creo que no se escuchó esa parte cuando grabé, así es que bueno. No, 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 no.